Buenas amigos, ¿Cómo están? Espero que bien, yo aquí en otro video. Bueno, el día de hoy vamos a hablar de todo lo nuevo que ha venido con esa actualización. Las nuevas supermisiones, la supermisión mensual, la nueva supermisión de valor y el calendario. Vamos a hablar de primer lugar del calendario, ya que está aquí. Este calendario deja mucho que desear, prácticamente no veo ningún premio bueno. El cristal de conexión mensual va a ser buitre, como lo vemos aquí, ¿No? Muchos van a tenerlo de 3 estrellas y algunos con suerte de 4, ¿No? Y digamos que esto de acá, que es el último día, que va a ser un cristal especial donde te puede tocar a Thor o a Gela, ¿No? De 3 estrellas, como una probabilidad que te salga de 4, pero hasta que no salga de 4, ya saben cómo son con los premios. Así es que, en vez de esto de aquí, de esto, de estas esquirlas y de esta cosa de acá, hubiese preferido esquirlas de 5 estrellas, ¿No? Pensamos que este mes iba a ser así, ¿No? Ya había pasado como 2 meses, que no nos están dando esquirlas, así es que... Así como, ¿No? Supuestamente ya se vienen héroes de 6, pues... Si no nos ayudan con esquirlas de 5, pues se nos va a hacer mucho más difícil, ¿No? Así es que este calendario es un punto negativo, ¿No? Para nada me gusta, está horrible. Bueno, el calendario de irreclamable es lo mismo, no hay cambios. A ver, voy a reclamar acá, creo que tengo mi cristal diario. Para que no se nos pase más el tiempo. Y si, ¿Ves? Por aquí, retrocedemos. Te vamos a llevar por acá. Ya. A ver, este... ¿Qué más? Bueno, eso es en cuanto al calendario, ¿No? Ahora vamos a ver lo que son las nuevas supermisiones. Y acá está. Tenemos la... Nueva supermisión mensual, que es Dioses de la Arena. ¿No? Ahí estoy avanzando algo. Tenemos, este... Los premios, que son los mismos, ¿No? En tanto difícil, experto. Sigue siendo lo mismo, ¿No? No hay ningún cambio ahí. Este... No hay ningún cambio, así que todo es lo mismo. Esa es la nueva supermisión mensual. Dura 33... Bueno, 34 días, será. Más de lo normal, creo yo. Para... Son los mismos premios, ¿No? Así que... Ahí no hay mucho que hablar. Eh... Bueno... Una diferencia, digamos, es que... Mientras tú hagas... Estas misiones... ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ajá. Aquí, por ejemplo, en el nivel experto. Nos van a dar... Lo que son... Esto de aquí, que se llama valor. ¿No? Son como una especie de insignias. Digamos que... ¿Cómo lo podemos decir? Ajá. Como los puntos de gloria. Que te van a servir para comprar cosas, ¿No? Ahorita lo vamos a ver. Ya. Y tenemos esta nueva misión, que es la prueba de valor, ¿No? Es una misión especial, que dura 6 horas, y sale cada cierto tiempo. Lo activa un miembro de tu alianza. Tienes que estar en una alianza. Y... Señores, esto es lo que tienen que hacer. Hacer una pasada de cada nivel, al menos una vez, ¿No? Nada más. No tienes por qué hacerlo al 100%, no te da nada. No hay ningún beneficio, solamente vas a gastar tu energía. Así es que... Espero que les quede claro. Solo tienen que hacer una pasada, una sola vez. Así es que pueden escoger... El camino más fácil, el que les resulte más... Tranquilo para ustedes, poder pasarlo sin problemas, ¿No? Por ejemplo, yo escogí el de acá, maté a Wempul. Pues que es fácil de matar, ¿No? No me voy a ir, digamos que por Iceman, o... Por Mordor, ¿No? Creo que tiene acopio de poder. Y digamos que me voy a demorar, me va a hacer perder el tiempo. Y para Thor, este... Los nodos no son tan difíciles, pero Thor por sí mismo tiene acopio de poder. Así es que, les recomiendo que lleven un Dren a Poderes. En mi caso, yo lo mato con Magic, sin problemas. O si no, en todo caso, tratar de que le suelte el primer y segundo poder, ¿No? Son, digamos, poderes de cuerpo a cuerpo. Así es que si tú te alejas, no te va a tocar, ¿No? Así es que no creo que tengan problemas. Solamente son... Es un camino corto, ¿No? Un héroe y más Thor, ¿No? Así es que... En estas misiones... Tienes que hacer una pasada nada más. Una sola línea y listo. En todas las dificultades, ¿No? Te van a dar esquirlas de 5, de 4, de 3. Las Premium. Y cada una te va a dar cierta cantidad de valor, ¿No? ¿Y para qué tanto este valor? Pues para comprar. Aquí vamos acá. Son como los puntos de gloria. Es algo parecido. Pero con más opciones. Por ejemplo. Cristales de 3 estrellas, de 4. Esquirlas, ahí está. Nada. Bueno. Miles quieras por 800, pues eso. No sé, ¿No? No sé qué tan fácil se pueda conseguir. Yo ahorita solo tengo 57.000. No tengo mucho. También podemos encontrar orbes. Curativos. Los fragmentos de resurrección, ¿No? Y bueno. Para mí lo más importante. Que es esto, ¿No? Los fragmentos de catalizador. De clase 2, ¿No? Yo voy a ir por esto. Para tratar de juntar. Para subir otros 5 estrellas, ¿No? Aunque no he subido ninguno todavía. Pero ahí los tengo. Si es que me toca uno bueno. Catalizadores de alfa 1. Que están escaseando. También quizás compre. Aunque. Esto lo voy a comprar con gloria. Con puntos de gloria aquí. ¿No? Y siempre compro de esto al menos uno, ¿No? Semanal. Para ir llenando. Así es que los puntos de valor sirven para esto. Mientras más tengas. Más cosas vas a poder comprar. Ya depende de lo que tú necesites, ¿No? Así es que. Señores. Para eso son los puntos de gloria. Ahora. También puedes conseguir puntos de gloria. En estas misiones individuales. Como por ejemplo. Golpe vencedor de Ragnarok, ¿No? En este caso dice que derrota a tu oponente con incineración. Para obtener puntos extra. Tú vas a matar a un oponente. Digamos que estás en una arena. Y matas a un personaje de. Con un personaje de 4 estrellas. Te dan 1500 puntos, ¿No? Pero si tu personaje. Causa incineración. Y lo matas con incineración. Te va a dar 4000 puntos más, ¿No? Ahora. Este tipo de. De puntos extra. Se va cambiando, ¿No? Creo que el anterior fue. Con un golpe medio. Matar al oponente con un golpe medio. Ahora es matarlo con incineración. Te da puntos extra, ¿No? Para que puedas juntar, ¿No? Y. Pues. Creo que también están en misiones de alianza. Ahí te van a dar algunos. No sé si están en finalización. Bueno. Yo. Yo. Estoy en esta alianza recién. Así es que no. Hay cositas que no me están dando todavía. Pero en las misiones individuales las puedes juntar, ¿No? Así es que señores. Júntenlas. Es útil. ¿No? Ah. Otra novedad. Otra novedad. Antes que me olvide. Es que si por ahí tú no tienes tiempo. Y digamos que solamente quieres hacer el modo experto al 100%. Ya no el difícil. Puedes comprarte la llave, ¿No? Esta llavecita que cuesta 300 runas. Pero. Bueno. No sé. Para mí son 300 runas desperdiciadas. Porque al final. Hay que hacerla, ¿No? Por los premios, ¿No? Pero bueno. Si no tienes el tiempo. Y solamente quieres hacer experto. Ahí puedes comprar esa llave, ¿No? Más novedades no hay. En cuanto a misiones y premios. Creo que eso es todo por ahora. Bueno. Espero que les vaya muy bien en sus cuentas. Y ya será en. Otro video, ¿No? Así que muchachos. Nos vemos. Hasta luego. No. 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 Gracias por ver el video.